Bien, enseguida vamos a brindar, mañana hay un partido clave, fundamental, así que vamos a brindar por la selección paraguaya. Quiero agradecer a todo casa, como siempre, y también a Humberto Gilardini, que me viste correctamente todos los lunes y los sábados. El próximo sábado vamos a estar también, como todos los sábados, a partir de las 8 de la noche, a partir de las 20 horas, por supuesto, aquí por Telefuturo. Y en minutos, nada más, exactamente en dos minutos, llega fútbol a lo grande. Ahí está, sí, sí, sí. No se mueva con Arturo Manzano. Ya dijimos todo acá, lo que hay que decir de la... Ya estamos, despeto los compañeros. ¿Qué van a aportar, Ricardo? Estamos con André, Carlos Correa y Ricardo. Enseguida, ya no se muevan de Telefuturo. ¡Melson! ¡Niatora! 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 Dejale, por favor, a tu chico, iatora. ¿Qué haces vos acá en la mesa de los grandes con dos criaturas, eh? ¿Por qué, iatora? Vos sos una persona encima con todos los que hago partidas, menos tú. ¿De quién este es? De Arturo. ¿Esto es...? ¿Menos tú? ¿Y tú sí? Dejale, porque está compartiendo tu pico, iatora. Está compartiendo con los solos, tomando de fútbol. No, 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 mira, este es acá y este es acá. ¿Tú tienes olor a alcohol? De Nelson. ¿Sabes qué? Pero, iatora, 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 iatora. ¿Verdad cuando le hago así? Espera, espera, espera. Espera, iatora. A Arturo le gusta demasiado cuando le pego a Nelson. No, iatora. Ay, no, para nada. Iatora, vos, que yo te aprecio, iatora, por favor, déjame a tu hijo que esté con nosotros. Yo sé que Nelson, y vos que haces acá vos tenés que estar en el preescolar. ¿Quería decir una cosa? Sí. Para empezar el... ¿Y allí te traes? Pues vamos a brindar enseguida, por favor. Tráeme un doble a las rocas. No, no, no. No, 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 no. Quería decir que Paraguay es el corazón de Sudamérica. Sí. Brillante. Pero vos juntaste el fino para echarle a un técnico. No importa eso. Y ahora lo que voy a juntar es mi papá. Espera, esperana, esperana, iatora, por favor. Sí. Sentate. Y vos, prostíbula. ¡No! Vení, vení por acá, por acá. Pero si yo solo estoy trabajando, señora. ¿Por qué esta mujer está semidesnuda en este sitio donde hay tantos hombres, eh? Bueno. Cierto, cierto, coñatora. Tiene razón usted. Una... 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 Y seguro que vos lo sos el promotor. Saliga porque te llamamos. No, no, no. Seguro que vos sos el promotor. Nelson. No, no. Bueno. Basta, por favor. Vamos a hacer una cosa coñatora también con Vipino, con Arturo, con los compañeros, con gallita. Bueno, muchísimas gracias, Arturo. Ya se viene el fútbol a lo grande. No se mueve a detener el futuro. Imperdible. Ojalá que mañana la selección paraguaya, sí, gane su partido. ¡Vámonos, ruta! Y que el próximo sábado estemos hablando de la clasificación de la selección paraguaya. Salud. Salud por eso. Salud, 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 salud. ¡Vamos todavía Paraguay! ¡Vamos Paraguay! La albinó, la albinó, la albinó, la albinó, la albinó. Será hasta el próximo sábado de las 20 horas, aquí por Telefuturo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!